Empecemos bien y terminemos bien, terminemos bien Así como Pablo terminó su carrera y le dijo a Timoteo Timoteo terminé mi carrera y sabes que perseveré en la fe Él lo único que se jactó fue en que perseveró en la fe Él no se jactó de que conocía a todo el mundo predicando el Evangelio Él no se jactó de que fundó iglesia, Él no se jactó de haber ganado debates en Grecia Con los más grandes filósofos, Él no se jactó de haber agarrado y convertido A miles de personas, Él dijo una sola cosa, una sola cosa a Timoteo Terminé mi carrera y mi fe está intacta Esa sea tu petición, porque todo lo que vivíamos en esta tierra Dolor y alegría es fugaz Y así como decía el Rey David, guíame en el camino eterno Allá es lo que vale la pena Todo lo demás, si tienes un corazón humilde y sabio Vas a venir solo, prepárate porque Dios te va a bendecir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!